Porque bueno, al final del día es precisamente el inicio y lo importante es cómo terminas o están dolidos por cómo se dio y nuevamente el video arbitraje involucrado. Bueno, creo que no empezamos como queríamos, claro que es bueno arrancar con la victoria, pero al mismo tiempo sabemos que la mejor manera de salir de eso es trabajando fuerte y todo y como recién empiezo tenemos bastante jornada por delante. Tenemos cómo recuperar estos puntos y bueno, a partir del momento que regresamos ahí de Tijuana ya venimos, ya pusimos en la mente que tenemos que ganar León sí o sí y vamos a salir a buscar resultados. ¿Pudiera pasar o creen que pueda pasar que los equipos ya conocen cómo juega y lo que pretende Guillermo Almada dentro del torneo? Bueno, desde el torneo pasado algunos equipos ya como que esperaban más, no querían presionar a nosotros, pero yo veo la manera que jugamos nosotros con esta intensidad, con estas ganas de robar la pelota del adversario, de marcar goles. Nos dejó muy bien el torneo regular del año pasado, con cuatro fechas, cuatro jornadas faltando, ya estábamos calificados al día, entonces algo bueno hicimos. Creo que tenemos que seguir con esta mentalidad y ya. Lo que pasa es que tenemos que revisar mejor los errores que cometimos para no hacer los mismos y cada vez ir mejorando. Precisamente hablando de eso, hoy se hizo mucho trabajo en zona defensiva, tratando de evitar que los agarren más parados que agarren las espaldas, ¿no? Sí, siempre lo hacemos, estos trabajos de la línea de cuatro, los dos contenciones, para estar bien y intentar lo máximo posible de mantener el cero atrás. Es importante, con la calidad que tenemos de delanteros, seguro que vamos a marcar goles. Y así es, tenemos que estar mejorando en todo, nunca estar satisfechos con nada, tenemos que estar queriendo siempre más. Sí, son jugadores que ya probaron en torneos pasados, que se conocen muy bien, que son rapidísimos y mantienen la pelota muy bien también. Giran bastante en la cancha de rival. Estamos preparados, tenemos que hacer valer la fuerza de nuestra afición también, y nos ayudando en casa, y ya tenemos que buscar tres puntos. Justo es uno de los objetivos que se plantearon, volver a ser invictos aquí en su estadio. Creo que es un objetivo muy bueno, lo hicimos en torneo pasado, y las cosas buenas que hicimos en torneo pasado, creo que poder mantener o mejorar sería especial para nosotros. Dígame un poco de tu gol, Mateus, que presúmelo. Bueno, yo estaba entrenando con mis compañeros, hacía dos días antes del partido. Es una pegada que yo no estaba acostumbrado a pegar, porque me gusta más pegar con la fuerza y con la pelota en movimiento. Pero, platicando ahí, observando algunos, como el Braia, como Puega, varios jugadores de calidad, Diego y todo eso, creo que gracias a Dios pude ayudar. Bueno, no tanto, porque no ganamos el partido, pero con un gol y el momento importante de conseguir un empate. Ahora, seguir trabajando a ver si puedo lograr más de estos. No es tan común que un defensor central cobre un tiro libre. ¿Va a ser recurrente de alguna forma que tú, en el consecuente, sigas cobrando tiros libres? ¿O fue una ocasión eventual? No, yo voy a seguir trabajando, haciendo el mío. Y estoy preparado para cuando tenga una oportunidad, a aportar, a ayudar de la mejor manera a mi equipo. ¿Siente, Mateus, que allá en Tijuana hubo errores defensivos? ¿O que quizá el que la línea defensiva juegue muy adelantado, esté costando como pasó en el segundo gol? Bueno, el primer gol fue un gol de penal. Un poco dudoso, y tampoco fue de la línea de cuatro, decimos así, que cometió lo mejor. Y lo otro fue un contragolpe. Nosotros también parados en el área. Creo que el locador de Tijuana pegó muy bien. La pelota creo que botó un poquito antes del tiro, le ayudó un poco. No tenemos mucho... Sí, podemos achicar, o tenemos varias cosas que podemos decir, pero también tiene su mérito. No es bueno para una defensiva salir tomando dos goles y todo, porque la gente se fija en los dos goles que tomamos, pero si dejó los goles individuales y todo eso, creo que no pasó. ¿Un juego en el que se vienen dos equipos similares en cuanto a fuerza, en cuanto a forma de juego, se viene un gran juego, aparentemente? Yo creo que sí, demostró mucho el año pasado. Fue un juego muy bueno también en la casa de León. Creo que va a ser lo mismo. Ellos también intentan tener la posesión bastante y jugar con la pelota. Y nosotros, poniendo la intensidad que demostramos, creo que va a salir un buen partido. Hay que recuperar, ya lo decías, los puntos que se dejaron. Exactamente, creo que es lo más importante. Ya va a empezar sumando. Dos equipos no jugaron la jornada pasada. Y creo que es importante ya empezar sumando desde que empieza el torneo. Estas frases, escuchamos mucho, el torneo recién empieza, recién empieza. Pero la verdad que ya empezó, tenemos que estar atentos. No podemos estar esperando, regalando fechas y tenemos que estar más atentos. ¿Les molestaría que nuevamente el video arbitraje les afectara justo o no? Pero fueran muchas las decisiones en contra de Santos. Sobre todo porque no decide el VAR, sigue siendo el criterio del árbitro. Hermano, es bien complicado hablar del VAR, ¿sabes? La verdad que casi todas las veces va en contra de nosotros. Entonces ya dejé de hablar del VAR y todo eso. Yo siempre digo lo mismo de la cámara lenta y todo eso. A mí no me gusta nada porque no es la realidad del partido. Por la cara, por la reacción de un jugador, los árbitros a veces se equivocan. Creo que tiene que ver en la misma velocidad que fue la jugada. Y ahora como que veo también muchas tarjetas rojas directas. Antes no tenía eso. Antes el árbitro llevaba el partido hablando con tarjetas amarillas y tal. Ahora cualquier falta, lo que sea, boom, roja directa. Creo que aumentó, no sé, 200% de tarjetas rojas directas. Y eso se ve feo a veces para el fútbol también. Porque nosotros equivocamos, entrenador, directiva, mucha gente se equivoca en el fútbol. Y mismo con el VAR, ellos también se equivocan. Entonces tienen que revisar conceptos de eso para mí. Entonces, esto que tú comentas es un mensaje, digo, de manera frontal de que mejoren en ese sentido. O sea, abiertamente lo estás diciendo, ¿no? Sí, yo creo que nosotros nos equivocamos siempre. Entramos en la cancha, a partir del momento que entramos en la cancha, a cualquier momento puede pasar. Que yo me equivoco en paz. Y los árbitros igual, siempre fue así. Y creo que no cambió mucho con el VAR. Porque hay maneras de interpretar. Mira, tú puedes mirar un video y creer en una cosa. Y Carlos puede mirar el video y creer en otra. Esas maneras de interpretar, ahí viene la equivocación. Y así es. Creo que... Y aparte, a veces no quieren revisar, esperan la respuesta de ahí de arriba del VAR. Es muy complicado decir cosas malas del VAR por las multas que recibimos nosotros, ¿sabes? Pero yo creo que sí pueden entrar en una manera de estar más conjuntos los de arriba con los árbitros. Esa comunicación que sea mejor. Y que los árbitros estén ahí para utilizar el VAR. Porque muchas de las veces dicen, no, no lo quiero. Es penal y ya. Pero si tienen la cámara, por favor, que revise al menos para que quiten la duda, que saquen la duda de arriba. Creo que sería bueno. Algo así para mí, que la conversación, que los de arriba y los árbitros de abajo se entran en una, a ver, una definición mejor. Así, esta es la palabra. Que se defina más rápido también. Porque a veces perdimos cuatro o cinco minutos y nos esfriamos. En otros países, como que un minuto ya está listo. Como que los árbitros van a ver la televisión ya decidido. Porque los de arriba ya avisaron todo. No tienen miedo de decir las cosas, ¿sabes? Y son mucho tiempo que perdimos nosotros. Eso es. Gracias. Gracias.